¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a los amigos de la Secretaria de la Club! ¡Un saludo! ¡Alego! ¡Alego, Nelly! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Y ahí está! ¡Y así se baila! ¡Y así se goza! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Veamos a la familia Martínez de Salado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Amidia Ignacio Martínez! ¡Ahí está Bernardo! ¡Todos se escuchan! ¡Eso, gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya la guitarra! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!